Nuestro plan de estudios está estructurado en dos columnas básicas, una columna de management y otro pilar fundamental de comunicación en tres áreas principales, comunicación de marketing, comunicación interna y asuntos públicos. Se combinan las tres áreas de gestión de comunicación para responder a los desafíos de la comunicación en el mundo complejo de hoy. ¡Gracias!